hola amigas y amigos bueno pues hoy os traigo cómo se aumenta y cómo se disminuye en el punto tunecino básico y bueno ahora os voy a enseñar cómo se hace el aumento y se hace la siguiente forma hacemos el primero y en el segundo aquí en esta hebrita que hay aquí entremedia por aquí vamos a meter la aguja por la hebrita de arriba y ahí ya hacemos el aumento y ya los demás como viene que siempre se hace al hacer el segundo maría aquí cuando nos quedan los dos últimos que nos quedarían estos dos últimos pues lo mismo esta hebrita de aquí de este punto que hay aquí entremedia tomamos la hebrita está de aquí arriba y ya tenemos otro momento hecho y ya tomamos los dos que nos quedan y ya tenemos un aumento aquí y el otro ahí ya cerramos como normal primero por uno y ya todos los demás por dos así ese es el aumento y ahora os voy a enseñar cómo se hacen las disminuciones las disminuciones aquí al empezar pues tomaríamos por el primero y por el segundo por estos dos tomamos hebras y los sacamos por los dos y ya tenemos una disminución hecha ahora ya tomamos los otros como vienen así y ahora cuando nos queden aquí tres estos tres pues tomamos este y el siguiente y tomamos hebra y cerramos por los dos y ya el último que nos queda y ya hemos hecho las disminuciones aquí teníamos el aumento y aquí la disminución vale pues así se hace luego ya pues igual el primero y luego por los dos así luego ya este es como he dicho del punto básico vale luego ya según el punto que sea que ya lo iremos aprendiendo en otras en otros tutoriales pues ya os lo diré cómo se hace con otra serie de puntos tunecinos vale bueno pues aquí tenéis el aumento y la disminución vale y nada lo que os digo siempre si tenéis alguna duda me preguntáis y también pues suscribirse a mi canal darle a la campanita para estar siempre informado de mis últimos vídeos que subo pues nada hasta el próximo tutorial amigas y amigos y y y y y y y Gracias.